Muy buenos días, se acaba la campaña electoral en Andalucía, mañana es jornada de reflexión y tenemos café doble con los candidatos del PP de Ciudadanos. Vamos a empezar por Juan Marín, candidato de Ciudadanos a presidir la Junta de Andalucía. Muy buenos días. Bueno, me estaba contando lo que es la campaña, ¿no? A las 3 de la mañana hemos llegado a Madrid y bueno, dentro de un rato pues volvemos otra vez a Sevilla, pero es lo que toca. Esa tarde más tranquilita, por lo menos. Espero que sea una tarde para disfrutar con los compañeros después de tantos días de trabajo muy intensos, muy duros y bueno, espero que sí, que esta tarde podamos echar ese ratito allí en Sevilla y celebrar con todo el trabajo que se ha hecho. Hemos tenido expertos demoscópicos que nos han dicho que esta campaña iba a ser determinante, que se iba a estar jugando el escaño hasta el último segundo porque hay un 25% de indecisos, la cifra es muy elevada, ¿no? Es muy elevada y lo que sí esperamos es que realmente el domingo haya una participación alta, ¿no? Yo creo que después de 40 años la gente esperando un cambio en Andalucía, pues ahora lo que hace falta es que eso se vea, ¿no? En la Junta. Pero percibe Juan Marín esas ganas de ir a votar. Hay un cambio, se ve un cambio enorme, hay gente en la calle, te para, hay una sensación de querer participar, ¿no? Por primera vez, parece que siempre en todas las legislaturas anteriores el resultado ha estado prácticamente cerrado y ahora sí hay una posibilidad, ¿no? De que haya una alternancia de gobierno después de tantísimos años y eso hace que la gente se movilice y esperemos que vayan a votar en masa el próximo domingo, que concentren el voto útil, que sea un voto para poder llevar a cabo ese cambio y esa sensación te aseguro que se nota, se palpa, se siente y lo que hace falta es que se produzca, ¿no? Definitivamente. ¿De verdad usted abandonaría la política si finalmente le obligasen a pactar con Susana Díaz, con el Partido Socialista? Porque yo tengo, de verdad, y llevo toda la campaña así, teniendo la sensación de que me he perdido algo, ¿no? Parecía cuando usted era bastón de Susana Díaz que las diferencias fuesen grandes, todo lo contrario, había mucha sintonía. ¿Qué hace que ahora sea tan insalvable? Bueno, no es que sea insalvable, es que la señora Díaz decidió no cumplir por lo que había firmado. A mí mi padre me enseñó desde pequeño que cuando uno firma algo lo tiene que cumplir, ocurra lo que ocurra, ¿no? Y eso lo he llevado a la práctica toda mi vida. Y cuando el Partido Socialista firmó un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, no entramos en el gobierno, no hicimos un pacto de gobierno, Ciudadanos no cambió los votos de los andaluces por sillones, como hasta ahora se había venido haciendo prácticamente en todo sitio, pues firmamos ese acuerdo con la voluntad, la firme voluntad e intención de cumplirlo. Ciudadanos ha cumplido al 100% todos los acuerdos que firmamos. Pero Susana Díaz y el Partido Socialista decidió, aún no sabemos por qué, porque no ha dado ninguna explicación, de no cumplir más, especialmente en materia de regeneración democrática. Y es curioso que la excusa que pusiesen ustedes para romper era que no llevaba a cabo ese proyecto de acabar con los aforamientos. No era solo eso. Bueno, ese, entre otros puntos, cuando hoy, bueno, se supone que el Consejo de Ministros va a aprobar un aforamiento muy limitado, debo decir, muy limitado. Esto es lo que va a hacer el Consejo de Ministros realmente, va a intentar eliminar los aforamientos, pero no los casos de corrupción política. Pero si nosotros lo que queremos precisamente es que los políticos estén fuera, tengan las mismas, la justicia sea exactamente igual para todos, que tengan la posibilidad de defenderse en los tribunales de orden y justicia, especialmente en los casos de corrupción política. Y ahora llega el Gobierno y quiere hacer ahí una reforma de los aforamientos, que por cierto la señora Susana Díaz decía que no se podía hacer en Andalucía, no lo sé, todavía parece que no se ha estudiado bien nuestro estatuto. Y finalmente lo que se pretende por parte del señor Sánchez, pues realmente es un parche, no es la reforma de la ley de aforamiento, la eliminación de los privilegios que Ciudadanos persigue. Y creo que ningún ciudadano de este país entenderá cómo se puede, perdón, eliminar los aforamientos, pero no para los casos de corrupción. Es realmente llamativo, pero se supone que siguen las instrucciones, las recomendaciones del Consejo de Estado. Sorprende que le reproche a Susana Díaz que la sanidad, que la educación esté en lista de espera, porque se han gastado el dinero de los parados, de los cursos de formación, los ERE y las BLACK de la FAFE. Pero usted, insisto, ha sido socio de gobierno. Ese reproche no se lo ha hecho en estos últimos años. Nosotros hemos conseguido poner en marcha medidas que han llevado a que unos presupuestos, por ejemplo, de sanidad, que estaban en 8.400 millones de euros cuando empezó la legislatura, hoy estén en 9.700 millones. Hemos llegado a acuerdos para poner recursos a disposición de los andaluces, pero en ningún caso. Hemos sido, en este caso, un socio de gobierno, como algunos pretenden decir, que haya estado gobernando. Nosotros hemos hecho reformas desde la oposición, con responsabilidad, pero sobre todo hemos sido muy críticos. Y hemos llevado a cabo una comisión de seguimiento que ha estado haciendo una auditoría permanente de los acuerdos. A partir de ahí, si el Partido Socialista no sabe gestionar, que es lo que ha demostrado, y por eso nos encontramos en la situación en la que nos encontramos, pues mire usted, cuando nosotros gobernemos seguro que vamos a ser más eficaces y más eficientes en la gestión. ¿Y si Susana Díaz no siguiese, que es un poco la condición que está poniendo Podemos, aceptaría pactar con el Partido Socialista? No, mire, a mí no me preocupa la señora Díaz, porque quien firmó esos documentos no solamente fue la señora Díaz, fue el Partido Socialista y la señora Díaz. ¿Me está diciendo que no es un problema de personas? No, no, es un problema de confianza. Cuando la confianza se rompe, es un hilo muy fino que cuesta mucho trabajo cultivar y reforzar, pero cuando esa confianza se rompe, como ha pasado, cuando se rompen unos acuerdos, unos compromisos, en un momento en el que era prácticamente el inicio del último ciclo político de esta legislatura, y donde parecía, porque estaba prácticamente el día 12 de septiembre, entraba en el Parlamento de Andalucía, por ejemplo, a la reforma de la ley electoral, y cuatro o cinco días antes, la señora Díaz, cuatro días exactamente antes, decide romper la legislatura. Pero ya dice que han sido ustedes los que han roto, además por la indicación de Albert Rivera, que le interesaba desmarcarse del Partido Socialista de cara a los próximos comicios. Es decir, que lo ha hecho por una cuestión de estrategia nacional, Ciudadanos. La señora Díaz no ha dado una sola explicación, de por qué dijo, en la reunión que mantuvimos, por qué dijo, de estos asuntos no vamos a hablar. No vamos a hablar de la oficina contra el fraude y la corrupción política, no vamos a hablar de eliminar los privilegios de la clase política, no vamos a hablar de la reforma de la ley electoral, no vamos a hablar de que los funcionarios públicos puedan hacer su carrera, vamos a seguir nombrándolo a dedo, eso fue lo que dijeron. O sea, a partir de ese momento, ¿de qué más podemos hablar? Yo creo que la señora Díaz lo que tendría es que dar una explicación de por qué decidió no cumplir con todos estos acuerdos. En total, 21, por cierto. Lo llamativo es que no parece que les pase factura haber apoyado al Partido Socialista, a tenor de los sondeos, están ustedes ahora mismo disputando incluso con el Partido Popular en la segunda plaza, sé que manejan buenos sondeos internos. Lo que pasa es que a mí me cuesta creer, y ahí abrió un resquicio a Albert Rivera, que estén dispuestos a permitir un gobierno del Partido Socialista y Podemos antes de, bueno, pues, no sé, de ir a un bloqueo electoral, no lo sé. Nosotros aspiramos a que haya un cambio, como decía al principio, y que ese cambio se produzca porque los andaluces vayan a votar. Los sondeos, es verdad, están en esos límites, y si de aquí al domingo hay una movilización y cambian un punto, dos puntos, finalmente la participación y la intención de voto, ese cambio se puede producir y puede estar, y va a estar liderado, seguramente, yo confío en los andaluces por Ciudadanos, porque es la única fuerza que se presenta a unas elecciones, como bien usted decía, con el respaldo de los andaluces, después de haber puesto en marcha reformas que han beneficiado a los andaluces. Ciudadanos no pidió absolutamente nada para Ciudadanos cuando llegamos a esos acuerdos. Lo normal en política, y al menos en Andalucía lo hemos visto muy claramente, en el caso de Izquierda Unida o del Partido Andalucista, cuando llegaron acuerdos con el Partido Socialista, era cambiar los votos de los ciudadanos, la confianza de los ciudadanos, por escaños, por vicepresidencia, cosas parecidas. También lo hemos visto a nivel nacional, como el señor Pablo Iglesias le interesaba más ocupar determinados puestos que lo que pasara con España. Y nosotros esas reformas las hemos llevado a cabo. ¿Qué ha pasado? Pues que los andaluces durante estos tres años y medio nos han considerado y siguen considerándonos en todos los sondeos que somos la fuerza política más útil para defender los intereses de Andalucía. Y ese es el motivo por el cual hoy estamos compitiendo para ganar estas elecciones. Lo cierto es que está enseñando usted sus cartas, ha hecho su invito al Partido Popular, incluso se ha hablado ya de un reparto de presidencias. Por lo poco que les he visto al presidente ahora en maquillaje con Juanma Moreno. Lo he visto muy delgado, lo he visto muy delgado. Yo también lo he visto muy delgado. Está claro que les pasa factura a la campaña electoral. A lo mejor también está sufriendo un poco, puede que sean las dos cosas, la campaña y los nervios. No, no, somos buenos amigos. Yo creo que en la política, por encima del proyecto que defendemos, las personas tienen que respetarse y en ese sentido, bueno, pues se entienden muchas cosas que suceden en campaña. ¿Y lo personal tiene usted más afinidad con Juanma Moreno que con Susana Díaz? Le confieso que hablo más con él, especialmente últimamente, y siempre hemos tenido una relación yo creo que bastante buena. Y con el resto también de compañeros, con Teresa Rodríguez, también es una mujer con la que suelo hablar mucho, y también con Susana. Pero también es cierto, y es verdad, lo que le estoy diciendo, es que con Susana hace ya bastante tiempo que no hablo. Pero usted ha sacado el colmillo en los debates, lo digo porque en el primer debate dio la sensación de que le faltaba un poquito de garra, pero en este último vimos que se mofaba hasta de Juanma Moreno por hablar con las vacas, ¿no? No, no, yo no, él fue el que habló con la vaca, yo no. Yo no he hablado con los animales ni le he pedido el voto a los animales. No, con él lo único que sí es cierto es que hubo un momento un poco tenso porque, bueno, yo creo que hay determinadas descalificaciones que no se pueden aceptar en campaña. Y eso de llamar perro, pero así, como me llamó en una de sus intervenciones... Te llamó perro faldero de Susana Díaz. Sí, exacto. Que había pasado de ser el perro faldero de Susana Díaz al perro de presa. Yo creo que se puede utilizar el lenguaje, da mucho más juego y no tener que ofender a nadie. Y esperaba, sinceramente, una... bueno, al menos una disculpa, pero parece ser que en campaña no está dispuesta a hacerlo. Seguro que cuando pase la campaña se arrepentirá de esas palabras y me lo hará llegando. Ha habido bastante malestar en el Partido Socialista. Ustedes han hecho una campaña, de alguna manera, muy centrada también en Cataluña. Incluso hemos visto ese autobús en el que se asociaba los nombres de Pedro Sánchez y de Susana Díaz a Carlas Puchamón y a Quim Torra. Eso a la candidata socialista no le ha gustado nada. Escúchenla. Me sorprendía mucho que llegaran en un autobús que recuerda al tramabuz de Podemos y al de H.O.I., aquel autobús también racista, misógino, de la extrema derecha, que dio las vueltas por Andalucía, por España entera, buscando el enfrentamiento. Yo incluso le gasté una broma y les dije, si no tenéis autobús te llevo ahora en el mío, pero no te subas en un autobús tan infame como ese. Juan, que no te pegas. Y yo creo que el viraje que han hecho en Andalucía es fruto del nerviosismo de Rivera. Rivera entró en estado de pánico. Fue cuando decidió que aquí se acababa de hablar y que no nos sentábamos a ver los presupuestos. Bueno, pues se lo he dicho, que no le ha gustado nada lo del autobús. Usted mantiene que el día 3... Ella me dijo que iría en el autobús un equipo de fútbol, no me dijo eso, que no dejaría el suyo. Fue lo que me dijo después de la entrevista. Bueno, aquí les comparamos... Bueno, lo de que hable siempre de Rivera, yo lo entiendo, ¿no? Ella está nerviosa. Cada vez que Albert Rivera o Inés Arrimada llegan a Andalucía, la señora Susana Líaz se descompone porque probablemente no le guste mucho que el señor Pedro Sánchez vaya por allí. Pero, bueno, es una anécdota más de la campaña. Ha entrado de repente Vox en esta campaña. Susana Líaz también está diciendo, ojito, ojito, que viene la derecha extrema. Si tuviera que echar mano de Vox, su candidato por Málaga, el candidato de Vox, sabe que ha dicho que el franquismo no es una dictadura. Quiero que lo escuche porque es llamativo. ¿Usted cree que los 40 años de Franco fueron una dictadura? Eso ya depende de cada uno. Para eso, vamos, vamos a hablar de historia. ¿Pregunta usted? Bien, vamos a hablar de historia y vamos a hablar de política. Es un poco de las dos cosas porque eso le acusa a usted de eso. Por eso te digo, la política actual no tiene nada que ver con eso y la historia son los historiadores los que lo tienen que juzgar. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Usted considera que el franquismo fue una dictadura, sí o no? Ellos mismos la llamaban una democracia, ¿cómo era? Democracia vertical. No, pero diga usted, ¿qué opina usted? ¿Fue una dictadura del franquismo, sí o no? Pues yo creo que no. Pero, ¿usted se siente cómodo con este discurso? Bueno, yo evidentemente cada uno es libre de tener la opinión que considere. Yo no voy a entrar en esas valoraciones. Lo que sí le aseguro es que nosotros sí hemos dicho muy claramente en esta campaña electoral qué va a pasar el día 2 de diciembre. Hemos planteado la posibilidad de acuerdos solamente con una fuerza política que es el Partido Popular. Si Ciudadanos y el Partido Popular consiguen el suficiente número de escaños para cambiar Andalucía, pues lo haremos. Hemos dicho claramente que no pactaremos con Podemos. No podemos llegar a ningún acuerdo con Podemos. Y además también hemos dicho que hemos perdido la confianza y por lo tanto los votos de Ciudadanos no van a servir para que Susana Díaz o el Partido Socialista gobierne. Del resto de fuerzas extraparlamentarias nosotros hemos dicho muy claramente que nos pronunciaremos una vez que veamos los resultados porque ha habido muchas situaciones. O sea, que no es mejor ahora mismo. No me dice no, aceptaré un pacto. No es una cuestión de pacto. Es que, mire usted, estamos hablando siempre de cábalas, no de posibilidades. Yo recuerdo Unión en Cataluña, ¿no? Con Inés Arremada tanto tiempo preguntándole que si iban o no iban a pactar con Unión y después Unión con 180, 190 mil votos se quedó fuera. Serán los andaluces los que decidan la conformación del Parlamento y a partir de ahí, pues el próximo lunes, dentro de nada, 72 horas. Lo que se ha dicho es que estaría dispuesto a aceptar sus votos para hacerle presidente. Eso lo ratifica, ¿no? Nosotros lo que decimos y lo seguimos manteniendo es que una vez que conozcamos los resultados del próximo domingo, pues veremos qué conformación tiene el Parlamento andaluz y, lógicamente, aquel que aspire a ser presidente tendrá que hablar con las fuerzas políticas que allí tengan representación, pero a estas alturas, evidentemente, tendremos que esperar primero a que eso se produzca. Señor Marín, ¿cuáles serán las primeras medidas en caso de que se ha elegido este presidente? Pues son muchas, pero bueno, empezaría... Dígame cinco. Mira, una. Primero una auditoría porque hay que saber dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos, no sabemos medir en qué posición está ahora mismo la Junta de Andalucía, qué ha pasado, por ejemplo, con el dinero de los ERE, de la formación, de todo eso, y saber si realmente los recursos se están gestionando bien. Es imposible plantear propuestas que sean eficaces. Pero nosotros tenemos claro que tenemos dos patas que trabajar fundamentalmente en los próximos cuatro años. Por un lado, es devolverle la credibilidad en las instituciones, a los ciudadanos, y para eso hemos planteado una reforma, en este caso de las instituciones, que va en la línea de lo que hablamos antes, de poner medidas como la eliminación de aforamientos, la puesta en marcha de la Oficina contra el Fraud, de la corrupción política, la reforma de la ley electoral, el poner en manos de los funcionarios públicos, que son muy buenos, tienen muy buena cualificación, nuestra sanidad, nuestra política social y nuestra educación, contar con ellos, y no darle la espalda y seguir nombrando a la gente que lleva el carnet del partido a dedo. Tenemos medidas en esa línea, medidas en materia fiscal para la creación de empleo, como es, por ejemplo, esa nueva reforma fiscal que planteamos. Ya conseguimos eliminar el impuesto de sucesiones, hemos conseguido bajar el IRPF, pero no es suficiente. Con esas medidas se ha recaudado más, se está generando más actividad económica y queremos seguir en esa línea, profundizando en el impuesto de sucesiones, en un punto y medio más el IRPF. Queremos también poner en marcha una reforma del impuesto de los actos jurídicos documentados, tal y como planteamos en el Parlamento, y que precisamente fue la señora Díaz la que llevó al tipo impositivo más alto cuando era consejera de Presidencia en el año 2012. Además también del impuesto de patrimonio, de transmisiones patrimoniales. Esa reforma fiscal sumada a poner las medidas para que eliminemos las trabas y le demos confianza a los autónomos, a los emprendedores, a los que generan riqueza, nos va a permitir recaudar más para tener una mejor sanidad, una mejor educación y mejores políticas sociales. ¿Puedo seguir? No, siga, no siga, porque lo tengo que dejar aquí. Como usted sabe, tenemos a Juan Bomoreno ya calentando la banda. Sí, lo he visto, lo he visto hace un momento. Le he visto que hemos coincidido en maquillaje, acabo de colgar la foto y decían ellos, esta foto va a dar mucho que hablar, ¿eh? Porque alguno verá ahí... Bueno, yo creo que en campaña... ...a un impacto ya, la robada. No, la coincidencia, ¿no? De que hoy estemos aquí los dos en su programa y lógicamente en el maquillaje pues nos hemos hecho esas fotos encantados, ¿no? Suerte. Muchísimas gracias.